¡Hola! Otra semana, otras cinco noticias para alegrarse. Si te gustan y les encuentras valor, compártelas con tus amigos. Primero, te contamos sobre la ciudad estadounidense que ha sacado a 25.000 personas sin techo de la calle. Después, veremos la primera propuesta en 30 años que promete revertir la catastrófica pérdida de la fauna y flora salvaje en Europa. Seguimos con Grecia, donde una nueva iniciativa gubernamental reemplazará electrodomésticos obsoletos, mientras que en Suecia se está probando una carretera inteligente. Y por último, nos vamos a Japón para presenciar el renacimiento de un fénix moderno. La ciudad estadounidense de Houston ha reducido el número de personas sin techo en un 63%. Han conseguido lo que ninguna otra gran ciudad de Estados Unidos ha logrado, gracias a un enfoque de vivienda primero, que asigna a las personas sin hogar sus propios apartamentos lo más rápido posible, ocupándose de cuestiones como el trabajo, la adicción a las drogas y la salud mental después, no antes, como es la costumbre. La estrategia de la ciudad se basa en estudios que afirman que esta es la forma más eficaz de sacar a la gente de la calle. Pero el resultado habla por sí mismo. El tiempo de espera para conseguir una vivienda en Houston se ha reducido de 720 días a solo 32, en una de las categorías de personas sin techo a las que el gobierno hace seguimiento. Finlandia, el único país de la Unión Europea donde el número de personas sin techo parece estar disminuyendo, utiliza la misma estrategia, dar a personas un hogar tan pronto como lo necesitan, sin condiciones. La ciudad no ha resuelto el problema de los sin techo, pero su progreso es espectacular y es un ejemplo para todo el mundo. En un impulso sin precedentes para la vida silvestre europea, la Comisión ha elaborado un ambicioso plan para revertir la espiral de pérdida de biodiversidad en todo el continente. La propuesta empujará a los Estados miembros a restablecer los niveles anteriores de vida silvestre y hábitats en tierra, ríos y mar durante la próxima década, así como reducir a la mitad el uso de plaguicidas y a proteger los insectos polinizadores, como las abejas, mariposas y escarabajos. Hoy nos hicimos un gran paso, un paso de proteger la naturaleza a la restauración de la naturaleza. Y el objetivo principal es tener 20% de la restauración de la naturaleza alrededor del año por 2030. Nosotros deberíamos dejar de vivir en el mito de que actuar por la naturaleza, restaurar la naturaleza, es solo costos y no beneficios. Se dispondrá de unos 100 mil millones de euros para invertir en la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. Las propuestas podrían convertirse en ley el año que viene y los Estados miembros que no cumplan se enfrentarán a acciones legales. Los hogares griegos se refrescarán este verano gracias a un plan gubernamental que les ayudará a sustituir sus viejos refrigeradores, congeladores y equipos de aire acondicionado por modelos más eficientes para reducir las costosas facturas de electricidad. Los ciudadanos griegos podrán comprar hasta tres aparatos por familia y obtener un descuento de entre el 30 y el 50% sobre el precio habitual. Al igual que muchos otros países en la Unión Europea, Grecia se ha visto afectada por el aumento de los costes energéticos, pero el país ha invertido unos 7 mil millones de euros para ayudar a los hogares a pagar sus facturas de electricidad y gasolina. Los hogares que se adhieran al plan de sustitución de electrodomésticos podrán reducir sus necesidades energéticas en un 40%, lo cual en toda Grecia podría suponer el equivalente a la energía que consume cada año una ciudad de 100 mil habitantes. El mundo avanza y avanza rápido. Suecia ha hecho realidad una carretera inteligente. En la isla vacacional de Gotland, la primera carretera eléctrica está ayudando a propulsar un autobús de traslado en el aeropuerto. La llamada Smart Road de 1.6 kilómetros es un proyecto piloto que permite que la electricidad fluya de forma inalámbrica por inducción entre la calle y los vehículos. La tecnología podría cargar pronto hasta 2.000 kilómetros de las carreteras más transitadas de Suecia. Y hay proyectos similares en marcha en Italia, Alemania e Israel. La isla de Sado, en Japón, tiene una curiosa mascota. Esta majestuosa criatura emplumada se ve en camisetas, cartones de leche y cada vez más paseando por los arrozales. Se trata de un Toki salvaje, un tipo de ibis que durante décadas estuvo peligrosamente cerca de la extinción. Sin embargo, en menos de 20 años, la población de Tokis de Japón ha pasado de casi cero a unos 500. Esto se debe, en parte, a un golpe de suerte en 1981 cuando se descubrió un grupo de 7 Tokis en una zona remota de China. Al cabo de unos años, Sado contaba con una población lo suficientemente numerosa como para considerar la reintroducción del Toki, de la cautividad a la naturaleza. Sin embargo, los Tokis se alimentaban principalmente en los arrozales, donde los productos químicos utilizados en los métodos de cultivos modernos pueden ser perjudiciales para ellos. Entonces se pidió a los agricultores de Sado que redujeran a la mitad el uso de fertilizantes y pesticidas. Pero al principio se negaban a hacerlo, hasta que... Si la encuentras valor, se consideró un problema. Entonces lo que se ha hecho en la zona de Toki es que la realidad estábada de la naturaleza. Pero el tipo de trabajo se han creado el tipo de trabajo por la naturaleza. Y ya estábada de la naturaleza. Y la verdad, la verdad, que estábada de la naturaleza. Y ya estábada de la naturaleza. Y ya estábada de la naturaleza. Si le encuentras valor a este resumen y quieres conocer más buenas noticias, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y comparte nuestras historias con tus amigos. Y recuerda que puede ser difícil encontrarlas en los titulares, pero muchas noticias son buenas noticias.